Yo soy Emanuel. 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 Tú, amigo, tú, pobre diablo. No olvides que soy perro viejo. Sé que cuando tú vas yo ya he vuelto, me causas tristeza, me das compasión, me das pena. Sé que aprovechas mi ausencia para hablarle de lunas y de mil cosas bellas. Sé que tu mano en su mano, mis amigos de años, tú acaricias y aprietas. Sé que sabré de lo tuyo, quien yo soy en la mesa, a su lado te encuentras. Tú, amigo, tú, pobre diablo, tú, pobre diablo. Se nota que no la conoces, lo tuyo es un tiempo perdido. Pues sé que ya saben quién eres y no eres su tipo, tú, pobre diablo. La chaqueta me recuerda a don Francisco en la primera teletónica. Sí, por Dios mío. Estoy enojado contigo. Porque cada vez que decías pobre diablo me miraba. Lo que pasa es que somos amigos de tiempo, ¿no? Sí, pero no me trates tan mal. Bueno, son cosas, son cosas que quizás siempre quise decir, Antonio. ¡Qué canchero! ¡Qué canchero! ¡Qué canchero! Tengo una sola crítica. Un acento en un amigo que lo marcaste demasiado. Pero el resto, impecable. ¡Hilando finísimo Antonio Bodanovic! Como suele acontecer en estas alturas de competencia.